Ese cura enfadado que llama el monaguillo le dice a ver Manolito ven para acá que te vas a confesar Se mete el cura dentro del confesionario y el monaguillo por el otro lado Le dice a ver Manolito recuerda que tienes que decirme la verdad Que estás en un lugar sagrado, en la casa de Dios, en el confesionario Manolito, tú estás robando el dinero del cepillo de la iglesia Y dice Manolito, perdona padre me lo puedes repetir Se ve Manolito, dime la verdad Tú estás robando el dinero del cepillo de la iglesia Y dice el monaguillo, perdona padre es que no me he enterado bien Me lo puedes repetir, se ve Manolito, vamos a dejar una tontería Manolito, tú estás robando el dinero del cepillo de la iglesia Y dice el monaguillo, padre es que a este lado del confesionario no se escucha bien No sé qué es lo que pasa, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiarnos de posición y hacemos la prueba Se mete el monaguillo dentro del confesionario, el cura por fuera Y pregunta al monaguillo, padre usted se está acostando con mi hermana Y dice el cura, pues mira verdad aquí no se escucha bien Tres amigas que era la primera vez que volaban Entonces tenían un poquito de miedo porque era la primera vez que iban a coger un avión Y dice una, oye yo he hecho una cosa Yo me he puesto un tanga amarillo fluorescente Por si se cae el avión que sea fácilmente identificable Dice la otra amiga, mira pues yo he hecho algo similar Yo me he puesto un tanga color verde con brillantina Por si se cae el avión que se me identifique fácilmente y se me vea desde lejos Y dice la tercera, pues yo no he puesto ni tanga, ni braga, ni nada Yo voy a escape libre Dice una escape libre ¿Y por qué ha hecho eso? Dice hombre claro Porque cuando se cae un avión lo primero que buscan es la caja negra Un ventrílocuo que está haciendo su show con su muñeco Y en un momento dado dice Bueno pues ahora vamos a contar un chiste sobre la gente del pueblo Y salta uno del público y dice Eh, ¿qué pasa con la gente del pueblo? Tanto habla de la gente del pueblo que dice que si somos brutos Que si no tenemos cabeza Aquí ya no se cuentan más chistes sobre la gente del pueblo Y dice el artista Disculpe caballero, disculpe usted A ver, ya no contamos el chiste Y dice el tío, tú te callas que estoy hablando con el muñeco En un aeropuerto había una exhibición de aviones y avionetas Y había un tío por allí tonteando mirando todas las avionetas Se mete dentro de una de ellas y empieza a toquetear todos los botones La avioneta se arranca, hace uuuy y levanta vuelo Claro, el tío ha asustado Ay madre mía, ¿ahora qué hago chiquillo? ¿ahora qué hago? Coge el interfono y dice hola, hola Y le responden, hola sí, aquí la torre de control Y dice, ¿es la torre de control? Y dice, sí, sí, le estoy diciendo que es la torre de control Y dice, mira, yo soy el tío que ha cogido la avioneta y ha salido volando Y dice, caballero, ¿y usted sabe de aviones y avionetas? Y dice, no, yo no tengo ni idea Y dice, uuuh caballero Pues entonces vaya rezando usted todo lo que sepa Y le dice el tío, pues reza tú también porque voy directo para la torre de control No Bajajajajajajajajajajjajajajajaj